vale chicos, pues vamos a darle al Resident Evil y vamos entrando al juego uy, que esto se pone de lujo, espero llevarme un buen susto, la verdad es que espero mucho del juego ya sé que está cabrón, tiene una nota de 9, encima está tenebroso, solamente vean esa imagen de la torre del reloj y todo el pedo, la verdad es que trae buenos recuerdos y a la vez ya te recuerdo hijo de puta, cada vez que me enfrentaba yo a Birkin era, Dios, era terrible pero estaba bueno, la verdad es que estaba bueno, a mi me gustaba mucho el juego, lo llegué a pasar varias veces desgraciadamente nunca logré desbloquear a Honk, o quizás si, no recuerdo muy bien pero bueno, voy a hablar en japonés, en inglés, vamos a hablar en español porque la gente luego, luego me regaña a mi amigo Boris porque no lo dejo en español, auriculares, si, salió el sonido, vino en tiempo real, si vale, esto ya lo teníamos configurado, lo pusimos a todo claro, aunque usted lo va a ver negro así que no hay tanto problema, vale ah, si ah, has conseguido traje, puedes cambiar los trajes en el menú de trajes si se ha añadido el traje especial, no, 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 ya puedes cambiar la música y los efectos del juego si se usan la versión música y efectos para intercambiar, va armas especiales y el baúl del juego, interesante trajes normales, alternativos, normales uuuh, sheriff noir militar ah, si, mira, Elsa Walker, la primera, este personaje que básicamente era la Claire, nada más que todavía no se conocía como Claire se conocía como Elsa Walker la militar, paso de ella esta me interesa, está bonito y el noir también está bonito pero, 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 pero mmm, interesante este se ve con más armadura quiere ponerte los trajes normales de todos los personajes, si alternativos, no puedo usar los alternativos, así que vale opciones, controles, cámaras, pantallas, sonido, lo típico del juego, vale las primeras horitas del juego, autorrecargar control de cámara, normalmente lo autorrecargar este tengo que checarlo, vale activo, desactivo y alterar cuando tu cargador esté vacío pantalla granula de película granula de película, ajuste de retícula esto todo está bien, sonido al máximo amplio amplio pequeño, amplio, si está, amplio está bien idioma, voces, estos subtítulos y subtítulos también, obviamente para que vaya bien vamos a ver que se grabe y vale, tenemos a Claire y a Leon vamos a empezar con Claire chicos, así que vamos a ir dándole este, vamos jugando en el modo más difícil porque la verdad es que estoy viendo que la mayoría de la gente está jugando en modo estándar y muchas páginas dicen que es mejor empezar con el modo estándar para irnos acostumbrando pero me la pellizca el juego y la verdad es que no le tengo miedo al menos en ese sentido y voy a sufrir, ya sé que voy a sufrir, me va a doler y me voy a tardar más pero prefiero jugar en el modo en el modo más difícil porque así no me voy a quedar con la sensación de que tengo que rejugarlo, en el modo difícil para sentirlo nuevo así que los juegos del principio y si tardo más pues ya sabe así que vámonos al juego cargo mi controlcito naranja por si no se me han dado cuenta así que vamos a darle con Claire Hardcore dice, vamos a ver que dice para jugadores no funcionales con juegos de acción dice, asistencia a la puntada recuperación automática de salud enemigos más débiles, perfecto estándar modo, el modo de juegos normales para los fans más acérrimos de la serie para guardar necesitas una cinta de tinta no existe el guardado automático enemigos más fuertes el modo de las otras me darás cinta de tinta para guardar además no existe la función de otro lado quieres empezar a jugar en modo de las huevos que sí papá véngase para acá uy papá, vamos a sufrir como negritos pero me vale madre igual y lo vamos a ahogar igual y se las voy a partir lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos te creo amigo, te creo solo que cuéntanos los detalles a ver, pica si me veis... si me veis... la definición de los detalles está bastante alta la verdad es igual que mi mujer ¿ah, tú crees? igual, no duermo desde entonces vale, calma, tío calma, tú eh, tienes que ser fuerte vale, no dejarte llevar por el miedo si te quedas quieto delca de esas cosas te inca del diente ah, venga estaba interesante estaba no, el movimiento la vibración está genial uy, ya valió madre se la has cargado pero el pelito loco no joda el pelito el pelito no joda ese es el camionero que les conté chicos del de Resident Evil anterior vale, nada más que ahorita lo presentan de otra forma la verdad es que el diseño del camión está bastante bien perdón chicos si me rasco a veces el nariz yo sufro de algo que se llama sinusitis y y a veces respingo respingo mucho el nariz usualmente detrás de cámaras corrijo mucho eso y para que ustedes no lo noten pero sí, sí ahora que como este juego cine es el city quiero que me vean la cara porque si quiero vengo como sufre y como se me va el corazón entonces por esa razón si he estado ay, ay, ay se levantó por lo menos de guapa eso es seguro en los videos que vi en internet no se le veían bien los ojos aquí sí se le veían bien vale, el ángel demonio o el ángel de la carretera vale, vamos a subir un poquito de volumen perdón por eso vale 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 creo que la moto estaba ahí vale explora los alrededores ahí nos vemos viejo ahí nos vemos me pregunto me pregunto ¿qué habrá hacia acá? ¿podré avanzar más? estamos haciendo un poco de troll nah ah, interesante eso fue interesante bastante interesante no puedo correr porque está en medio de la nada vale, se seca uy, me voy a llevar un heladito heladito, papá yo quiero denme no se ve nada pero qué basura vale, creo que quieren que entre ay, esta es la zona que les conté donde va a aparecer le van frente a ella hola ok, una linterna bien, vale hola si, ahorita te van a decir hola, espérate en serio ¿qué crees que te van a contestar? solo escucho ruido de alguien no puedo acercar ni apuntar por aquí se puede salir o entrar ok, veo a un tipo ¿qué te ha pasado, amigo? ¿estás bien? espera voy a ver lo ha mordido uy, uy, uy ya empezamos mal joder, chico la verdad es que se ve bastante bien el juego el diseño de la cangurera está bastante bien la la cervecita ¿qué pedro necesita? se prende ¿vieron eso? se prendió suena como un chupador te cargó el payaso no, Dios esto se va a poner demasiado bueno ¿y tú qué coño eres? quítate, quítate, quítate ok normalmente dispararía pero si estamos de acuerdo a lo que hacía el juego anterior esto me va a doler joder me va a doler me va a doler me va a doler muévete, muévete muévete puta madre ahí nos vemos bien, salí bien órale abre si se preguntan esto es porque ya lo sabía un poquito ¿vale? corre de aquí corre de aquí mierda corre, corre, corre corre mierda, ahí hay otro corre, corre, corre me salvé de las comidas ¿vale? eso ha sido muy bueno ahí tenemos a León muérete perra pensé que si me mordería el zombie no me mordió eso fue bueno joder ¿qué? espera solo tengo 10 balas no me jodan gol borran perras puedo decirle que todos los youtubers que vi por lo menos a 3 los mordieron en el principio ¿vale? si se preguntan por qué no disparé al principio hasta llegar a las espaturas es por una sencilla razón en el anterior juego había un ¿qué está pasando? no lo sé había un mono que se llamaba Brad de los Stars ¿eres policía? si Leon Kennedy ¿y tú? Claire Claire Redfield ¿vives aquí? no busco a mi hermano también es por él bueno me alegro de encontrarte no sé qué pensar de todo esto bueno entonces les decía que hay un zombie especial que aparece en una zona del juego no sé en qué zona pero bueno debe aparecer y ese te da este atuendos o te da algunas cosas especiales creo que un arma si no me recuerdo vale y tenemos la ciudad de Raikkon vista desde arriba están tomando quizás un poco más de las versiones de Resident Evil 3 ¿vale? esto esto probablemente lo tomen así porque lo van a unir al Resident Evil 3 o sea es obvio ese parece un rescatista vale una vez que lleguemos a la jefatura y pasemos al que matan al tipo este este a David creo que de ahí en adelante ya no hemos visto nada más más que lo de la demo ¿vale? vale y aquí viene lo peor atención a todos los ciudadanos debido a la extensión de la epidemia les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesita Dios mío qué desastre la comisaría no está lejos sabrán qué pasa sí, pero ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? no, hay supervivientes esto es grande tiene que haber vale aquí es donde va a pasar el accidente se supone que pasaba de otra manera pero bueno tendremos que seguir caminando sí se están comiendo a alguien y ya los vieron y ahí viene nuestro amigo en el trailer aunque en esta versión está vivo mordido pero vivo y en la versión el tirador los armes nos bloqueaban las puertas por alguna extraña razón desapareció el bloqueo ¿se dieron cuenta? había una valla bloqueando el camino y ahora ya no está sáquese a volar y ya murió el león ¿qué creen? no, sigue bien no tan bien como tú no puedo quedarme es peligroso ella tampoco pero qué mierda vale, vamos aquí no es necesario gastar tantas balas ¿quién eres tú? hola amiguito me pregunto ¿por qué está diferente? me pregunto si será es que no sé si matarlo se ve diferente no me voy a matar ¡ay, shit! no me jodas me estás tocando las pelotas va tío, me las estás tocando me ha bajado si me toco todos los bichos estoy muerto así literalmente se los digo ¿por qué este tío no se muere? vale, bien muérete este es el especial pero no voy a poder matarlo no tengo balas joder, macho ahí estaba el especial ni modo uy, mierda uy, uy, uy vale, mierda corre, corre que si nos toca uno de esos estamos muertísimos ah, no me jodas este es muerto sí muertísimo bueno chicos después de haberme lo he tomado un poco serio ya veo que sí está cabrón el juego en algún modo hardcore sí voy a tener que sufrir un poquito más así que voy a tener que moverme bastante así que vamos para allá ok logramos entrar después de esa muerte me fui a checar lo de Enrico y parece que no está vale parece que de una u otra manera no está aquí no va a salir de esa manera pero bueno ok el pasillo existe vale eso es seguro ahora que se vea no creo pero ustedes están en la segunda zona o sea que por esta zona no se va a poder porque nosotros no entramos por ahí así que bueno vamos a darle no sé cuánto tiempo llevo siete minutos vale perfecto vamos tu mamá obviamente no hay nadie claro vale ya sabemos las cosas que hay aquí así que no necesitamos meterle tanto rollo ok el gallo asustador el león la pluma no es el arpa ¿no? no el arpa el arpa el arco no es el arco este tampoco la cabra el águila perfecto esa era la que le abría vale bien ventaja de saber algo más del juego es el pollo sangriento tú mi hermana chicos la invité que me jodiera un poco pero creo que espérate me está jodiendo demasiado vale la versión de la demo esta puerta no se podía abrir a menos que tuviéramos una llave porque estaba trabada pero aquí pero aquí si se puede abrir ok ¿por qué apagaste eso? no apagues eso uy plantita vale folleto folleto ah si podemos leer dime voy apaga la cocina de la luz le damos la bienvenida a Raycon City si lo sabías aunque somos el hogar de la cooperación de un gigante de farmacéutico hijo de puta que está jodiendo a todo el mundo igual y nos importa tres pepinos que leas la guía no me la pagues esa acá por donde está la este lado grande y dinámico una larga historia desde esta guía presentamos algunos de los puntos de interés más usuales comisaría dice el edificio en el centro de la ciudad no siempre fue una comisaría de hecho solía ser museo algunas características como la extraña torre de reloj o la estatua de la diosa es el vestíbulo son recuerdos de pasados orfanato cerca de la musería está el orfanato fundado y dirigido por la corporación con la ayuda de las donaciones de empresarios de los edificios conocidos por su videoría que atrae visitantes del mundo entero perfecto si no te vas a sentar conmigo aquí ¿quieres que te responda? si lo saben pues cliquen aquí arriba en el mensajito ahí está el video donde aparece quien hizo todo eso es madre y si no lo quieren leer pues ya se los digo ya se los digo en este momento el jefe de la policía Brian Irons el que jodió a todos los que están aquí en esa fatura sorry por el spoiler pero es que me lo sabía vale se supone que aquí debo tener armas especiales modelo samurai Albert Wesker creo que la dejaré no sé si llevármela me pregunto si sea buena idea llevarme el arma 9 mililitros de capacidad de 15 balas ¿cuántas tiene esta? 5 o menos de su capacidad reducida le da un menor tamaño por lo que es más fácil usar si me la vio pistola 9 mililitros de capacidad de 15 disparos basada en el diseño de Albert Wesker esta arma es especialmente robusta la pena es que voy a tener que gastar esos 5 disparos combinada ¿qué? no la puedo espera no puedo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? espera 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 a carajo le di al botón que no era parece que está no sé tiene los ojos así mirólos la pinche tío ¿qué pedo con mi hermana? pasillo este tengo que ayudarle sí ya sé que le vas a ayudar y eso es lo que más me preocupa pausar la pantalla de mapa no sólo te indicará tu ubicación tal el punto de habilidad en ella verás punto de interés o estos que has encontrado pero que no has recogido uy tinta tinta yo quiero tinta la vieja de toda la vida y aquí vamos a grabar ¿me arriesgaría o no me arriesgaría? no no me voy a arriesgar voy a usar aquí guardamos la vieja de toda la vida ya vimos cómo atacan los zombies así que no quiero regresar otra vez a pasar todo eso así que vamos a guardar aquí dejamos la llave esta no me sirve guardar el spray guardar guardar la cinta la samurai age vamos a llevarla voy a colgar se me olvidó poner el la cochinada esta de aquí vale este ya lo sabíamos así que no pasa nada vale vámonos abramos la puerta veamos qué encontramos vale esta es la de Wesker sí espera voy a gastar las 5 balas primero y luego cambiamos a la de Bel Wesker o sea no le hackea eso es lo que más no 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 sé si Capcom no se ha dado cuenta no le hackea a Claire este cómo se llama vale 10 balitas todo esto está inundado de agua joder estos tipos aquí hay una puerta concéntrate Claire concéntrate hola esto ya lo sabemos sabemos que ese no se va a parar ponemos la tele salvo que yo me meta ahí se va a parar ahorita no hay nada aquí así que no pasa nada acomodamos este desastre el agua viene de aquí ya lo sabíamos y cogemos otro de esos spray si queremos tener un buen puntaje en el juego chicos necesitamos no usar ningún spray ¿vale? así que a ver cómo carajo lo logramos vale esto de aquí ya lo sabemos vamos con nuestro amigo que se va a morir que ya sabemos que se muere sácalo, sácalo Claire vamos y Claire se lo logra sacar sí tiene una mala mitad de su cuerpo y ¡Mataón! lo siento nada me da me da os Austrian sí cara si ok Saul lo que pasa Aquí empieza el desastre Mierda Vale Pues ya yo acá Me parece perfecto Hijo de la Eso pasa por no irme Cabrón ¿Te gusta? A mí también Cabrón, hijo de puta Nos vamos Un momento para estar jugando con ellos Menos cuando no tengo suficientes balas Muerte, muerte Muerte que tenemos un tercero aquí Yo pienso quedarme con él Quédense y bala Debería matarlo Ahí hay algo Uno, dos Tres Cuatro Nos vemos No sé si hubiese sido buena idea Conservar esas balas Uy, casi pensé que me mataba Blum No sé si gastar mis balas o alguna idea Pero bueno Se ve que alguien te ha enseñado bien Sí Su hermano Vamos Nadie sabe cómo empezó No Hay muchas teorías Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies Sí, me he dado cuenta No la pierdas Por si acaso No voy a quedarme mucho Me iré cuando encuentre a Chris ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa Desde hace semanas ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Eso Eso es genial? Pues te diré más Parece que hay una salida A través de este pasaje Bien Eh Deberíamos ir a un hospital Oh no Olvídame Puedo cuidarme solo No No seas ridículo Necesitas ayuda Escucha, Claire Ponte a salvo Para que puedas ver a tu hermano Toma Lo necesitarás No, vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quiénes fueran No dudes Acaba con ellos O corre Vale 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 Sin balas Interesante Debería haber guardado Las balas Ni pedo Al spray Guardar Esta Guardar Vamos a quedar con la de Albert Wesker Es mejor Tiene 10 disparos Y encima parece que hace más daño Vale No se bala No se bala Eso parece buena idea Otra planta Que básicamente voy a dejar acá Porque Esas son muy valiosas Y hay que guardarlas Y la tinta No la voy a gastar Porque todavía no Creo que habíamos pasado Nada malo Si nos matan Pues simplemente regresamos Y listo Vale No hay tanto problema Por eso Yo Te voy a contestar Sé que no se puede abrir Esa va a entrar por ahí No me interesa Nos movemos Porque no quiero que nos agarre Cagando leches Dice Registro de los eventos 25 de septiembre La comisaría Se ha transformado En un refugio temporal Por el brote repetido Todo el cuerpo de policía Tiene orden La seguridad Los ciudadanos En la máxima prioridad Mientras acomodamos A los que podemos Dice Uno de los refugiados Nos ha atacado En mitad de la noche Causando la muerte De un oficial Y hiriendo a otros Tres Dice La persona en cuestión Ha sido reducida rápidamente Reducida Básicamente dijeron Que la mataron Queremos que ha sido Alguien que se ha venido Abajo con la presión Dice Una turba ha atacado Lo que sería Causando numerosas bajas Los sobrevivientes Pudieron ponerse a salvo Tras las persianas De emergencias Pero estamos rodeados Y será difícil Escapar de este lugar Dice No podemos arreglar Las comunicaciones Así que Permanecemos al lado Dice Ha habido otra trifulca En el lado oeste De la comisaría Sobre la una Del mediodía Ha muerto 12 personas Dice Y solo quedan Unos pocos sobrientes Todo está sucumbiendo Al caos David Ford El mapa Que ya sabíamos Que estaba La tipa que entró Más balas 15 Genial Eso me parece bueno No creo que sea buena idea Matarlo Vale Dice Parece que el teclado De las taquillas Le faltan algunas teclas Sugiero que quien Sea responsable De este follón Encuentre las teclas De repuesto Y lo arregle Yadis Sabes quien eres Cabrón Quien si no La caería De esta manera 106 Enter 109 Vale bien De ahí Creo que son todas Las que puedo usar 102 Un cuchillo Una piruleta Vale Necesito la carta Si es cierto Había olvidado Esa parte Espera Espera No he equipado Carajo No he equipado El Ah si lo tengo equipado Márate ¿A dónde papi? ¿A dónde papi? Tío Es que estás Como una cabra Creo que he olvidado La kika Me lleva Me lleva a la chingada ¿Muerto? Creo que está muerto Vale No pasa nada Solo tengo que volver Por ella Con la prisa Me he olvidado De la tarjeta Ah Lanza granada Bien Son las de fuego Esas son buenas Seguirán Seguirán Para algo 15 balas Creo que puedo matar Los dos que están adentro Empezando por este Hijo de puta Tío Cáete A la verga No se cae En serio Que no te vas a caer Vale Bien Se ha caído Dice Informa de operación Dice Estoy solo Con otros tres Dice Sin armas Sin munición Y tanto Pelear Nos ha agotado Físicamente No han sobrevivido No sobreviviremos La oficial Philips Si os ya paramos Por las cloacas Dice Al parecer Hay un túnel secreto Bajo este lugar De cuando todavía era un museo Dice Descaste su idea antes Pero ahora no suena tan mal Si no tengo pruebas De que hay un túnel O de que las cloacas No estén tan bien infestadas Pero tampoco quiero esperar Aquí a la muerte Es poco probable Pero voy a intentar Evivar Lo que puedas sobrese Perfecto Primera tarea Nueva León Esa es que Te vamos a asignar Un caso muy especial Como primera tarea Tu misión es abrir Tu escritoris La clave de tu éxito Está iniciales En nuestros nombres Se introducen las letras En el orden De nuestro escritorio Hay dos cerraduras Una en cada lado De tu mesa Seguramente abrirá Ambas Dice Tu primera tarea Es recordar Los nombres de tus compañeros Pero ya te habían dado Cuenta Ya te habías dado cuenta Suerte León Por cierto Es posible que te cueste Sacarle una respuesta Clara a Scott Garabatea en una esquina En una esquina En una esquina ensangrentada Alerte de no estar aquí No voto Vale D E K N N N E D Perfecto N E D Vale Tenemos M R ¡Uy, mierda! N R K J I Mierda, pensé que era el pinche zombie F K R Mierda Ven acá Tres balas más Perfecto Perfecto, debería poder matarlo con esto Ven acá, hijo de puta ¿Qué mierda te pasa? Dos Uh, largo el huesque, quita bastante ¿Estás muerto? No lo sé Ah, es que es al revés, me lleva la chingada Uh, en serio Dómate R M ¿Y dónde está el otro? Polvora Perfecto Uso de pólvora Munición de pistola Pólvora por dos Dice pólvora Más pólvora de alta calidad blanca Pólvora de alta calidad blanca Pólvora de alta calidad blanca Por dos Dice munición de subfusil No queda mucha munición Lo que sería Así que usa bien la pólvora Que encuentres Cada arma requiere munición distinta Así que presta atención Cuando los combines O no consideras lo que necesitas Muy bien R M R Y H G Pues hace rato Les di a la gente Pedazo de gente Ah, rotor de velocidad Dice Ese es para el arma León Escoquene Vale El problema es que no llevo el rotor De esa pinche arma Joder macho Esto se va a poner muy complicado Vamos a ver si funciona Siete Cero 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 Ok Vale Entonces será Siete Cero Pues nada Esa es la clave chicos Pero No funcionó Así que Veamos como nos va aquí Vale Tenemos inventario lleno Primero que nada Vamos a dejar cosas Esto no Esto hay que combinar No La pólvora la voy a dejar La madera la voy a dejar Porque me va a salir más adelante Guardamos la hierba Ok Ok a ver Cuchillo de combate Perfecto No Este motivo Mantiene siempre Más gusto Una verde Usa Dice Foto conmemorativa Dice El rey El rey Tiene una pica Y un no se que cosa Ah la foto De los stars Interesante Combinar Algunos objetos pueden combinarse Con otros Tanto que le da Basura Algo que ya sabía Perfecto Hierba Eso servirá Ah Creo que la dejaré Guardar Lo que si voy a sacar Es el arma Porque aquí hay un problema No sabía que esta Se podía mejorar Dice Encuentra los tres medallones Dice Ah Obtenido medallones Leones ¿Cuál es la ventaja de esta arma? Pistola No Estoy orinando chicos Carajo Dame un segundo Guardar Vengo ¿Cuál es la ventaja de esta arma? 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 vale coger porque es todo un archivo beneficio de las hierbas desde la antigua, ya hemos usado plantas, varvular, heridas, etc. ya sabíamos lo de las hierbas tinta más bala vale, vamos a guardar aquí como en la vieja escuela vamos a dejar aquí vale bien, vamos a subir y veamos que pedo puta pedo es que tengo tres barajas se ha olvidado guardar la tinta guardar si no te quedas amigo que pendejo se mató solo el imbécil vale vale no tiene R no no recuerdo cuál era no recuerdo cuál era vale la lanza granada instrucciones de carga portátil pulso un botón para encender la lámpara correspondiente habrán encendiéndolas todas dice, dejes pulsar los botones en orden pulso el botón equivocado, hará que todas las luces se apaguen tendrán que empezar la secuencia de cero caja caja portátil caja fuerte portátil pero qué coño examina esto para ver un objeto con más detalle dije usa la acción examinar dice examinar qué coño no ok, así no vamos a ver este, 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 no este, 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 perfecto este este, este, este este, este 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 y este un bonito ejemplo tecla de repuesto tecla de repuesto interesante una que me hace falta para abrir el el pedo es que hay que bajar y allá abajo me están esperando mis amigos ¿dónde están? ¿dónde están? amiguitos si, ya está el cabrón joder joder a ver aquí sí debería poder joder 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 ah, lejos vengo a averiguar ese desmadre tengo la llave vamos a ver mi amigo estoy full me dieron más malas me llevo a la chingada hay que explotar eso me han echado con lo que he hecho por ello pues tiene que ser así que sea así me divertiré un poco por mi cuenta mientras todo se va a la mierda encerrado a todos esos cerdos en una aula de metal he colocado C4 tan solo tengo que detonarlo y hasta la vista pero acabar tan pronto no es divertido así que mejor le doy a ese lunático con delirio es algo por lo que chillar de verdad sí, quizás le dé un juguetito y le diga mata a quien esté a tu lado y salvaré a los otros me pregunto qué harás hablas de justicia y orgullo pero cuántas veces arremetiste contra mí tu superior si eres tan buen poli tan bueno que debías morir dios qué divertido me hace falta música ok tenemos el medallón o eso parece balas no tengo para poner balas me lleva a la chingada vale 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 ya sabemos que para aquel lado no se puede y nos vamos a caer y nos van a violar los zombies así que para qué ir por allá es como decirle a tu vecino que quiere que te rompa la cabeza nos vamos no podemos entrar por abajo y ir por el lanzagranada vale has vuelto ven ¿qué tienes? mira esto oh dios ¿lo consiguió? ¿lo conoces? sí es Leon Kennedy creo el nuevo ya me sonaba puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este vale voy a por él vale pero antes de ir por Leon vamos a dejar esto aquí lo guardamos guardamos esto guardamos esto ahí vamos una hierba porque sí que nos va a servir vale bueno chicos aquí lo voy a dejar espero les haya gustado el primer capítulo la verdad voltea voltea hija de perra voltea ahí está espero les haya gustado el capítulo soy Vir y la verdad es que me ha divertido está bastante complicado en este modo porque me a lo que había disparado mucho me he quedado sin balas entonces tengo que agarrar un poquito jugarle al corre que te alcanzó y pues bueno nos vemos para la próxima así que chao gracias por visitarnos si te ha gustado el video suscríbete deja un comentario y activa la campanita si no el zombie malvado Vir te vendrá por ti gracias por